Uno como mamá siempre está interesada en conocer, en aprender nuevas cosas para el desarrollo de nuestros hijos. Entonces, entrar al programa de Lina Star para ver qué me podía brindar el programa y así poder implementarlo en mis hijos. Lo más importante que yo aprendí fueron las herramientas que Lina Star está implementando. Pues al implementar todas esas herramientas descubrimos lo capaces que pueden ser nuestros hijos. Noté un avance en mi hijo, en mi hija. Los niños interactúan con otros niños, nosotros las mamás interactuamos también con otras madres de familia. Juntas compartimos ideas, algunos consejos que a ellas les funcionan con sus hijos y así nosotros también los podemos implementar con nuestros hijos. Fue un aprendizaje muy, muy, muy bueno para mí y sobre todo para el avance y el desarrollo de mis hijos. Y listo de más. Y listo de más.